¿Cómo saber mi usuario de imagen? Existen dos maneras principales de saber tu usuario de imagen. Uno, a través de la App Imagen. Si ya tienes la app descargada e iniciada sesión, accede al menú Mi perfil. Tu usuario aparecerá junto a tu nombre y apellidos. Si no tienes la app descargada, descárgala desde la App Store o Google Play. Abre la app y selecciona la opción Recuperar claves. Introduce tu DNI y sigue las instrucciones en pantalla para recuperar tu usuario. Dos, contactando con el servicio de atención al cliente.